Este domingo 22 de enero se jugará la cuarta fecha del campeonato de fulbito categoría post 40 en la quinta deportiva Los Amanes, patrocinado por el ingeniero Héctor Quintanilla y el arquitecto César Encalada. El calendario de juegos para este domingo es... ...de esta manera invitamos a nuestros amigos a disfrutar de las amplias instalaciones de Quinta Deportiva Los Amanes y disfrutar de esos interesantes partidos.